Vamos ahora con los deportes, desde Barranquilla está Mónica Santa Cruz, periodista, y nuestro director Óscar López Noguera con el cubrimiento especial de la entrega de los escenarios para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Óscar, buenas tardes. Un saludo especial a todos los tenientes de Telepacífico Noticias. Estamos en Barranquilla, este es el estadio Edgar Rentería, es totalmente nuevo, es uno de los escenarios más importantes que quedan preparados para los Juegos Centroamericanos que se inauguran el 19 de julio y me acompaña la directora del Deporte, doctora Claraluz. Bienvenida a Telepacífico Noticias. Antes de hablar de Centroamericanos, hay que hablar del triunfo de Colombia en los Juegos Sudamericanos. No, una felicidad absoluta, hoy todos los colombianos tenemos que sentir un orgullo patrio, saber que acabamos de quedar campeones de los sudamericanos y le ganamos a Brasil, que hace cuatro años nos dobló en medallería. Vaya, y en nuestra región también hay deportistas chocuanos, caucanos en atletismo y nariñenses en marcha, por ejemplo, un potencial del suroccidente. No, es que yo te cuento que en los sudamericanos está representado todo Colombia, es una belleza ver cómo en un momento a un país se une frente a una meta, frente a lograr un objetivo, frente a darle la felicidad que tanto necesita nuestro pueblo colombiano y esa la da siempre el deporte. Concentrándonos ya en el tema centroamericano, este escenario es una muestra de lo que es el objetivo cumplido, o sea, que era darle a Barranquilla tres escenarios, pero sobre todo el de béisbol, este diamante. ¿Cuánto se invirtió aquí, doctora, y qué nos puede contar de este escenario tan importante? Bueno, lo primero, esta es una inversión 100% de Barranquilla, aquí nos dividimos, hay unos que hicimos 100% desde Coldeportes, acabamos de pasar por el Elías Chewin, que hemos visitado tres, pero vamos a visitar 13, Óscar. Lo que nosotros le hemos dejado a Barranquilla es una infraestructura deportiva totalmente renovada, nueva. Acabamos de visitar el Romelio Martínez, un estadio en el que se conjuga lo antiguo con lo nuevo porque preservamos una parte histórica de ese famoso Romelio Martínez que tanto recordamos los colombianos desde épocas atrás y la parte nueva. El Elías Chewin, que yo creo que es el coliseo de baloncesto más hermoso que tiene hoy Colombia, y ahora seguimos, complejo acático, rugby, patinódromo, complejo de raquetas, donde ya se jugó la Copa Davis y donde ganamos también los colombianos. Vamos con Mónica Santa Cruz a otros escenarios aquí en Barranquilla, en este especial de Telepacífico Noticias. Buenas tardes, Óscar. Los saludos desde el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, uno de los que más ha sorprendido por su cambio en este proceso de transformación y de adecuación de los escenarios para los Juegos Centroamericanos. Barranquilla, como sede de los Juegos Centroamericanos, presentó a los diversos medios de comunicación sus escenarios que utilizará para estas justas deportivas. Con inversión de 350 mil millones de pesos, hemos logrado esta infraestructura moderna, una infraestructura que contiene todas las normas técnicas para poder hacer las competencias que necesitamos. Estas obras dan cuenta de la magnitud de los escenarios que albergarán el certamen del 19 de julio hasta el 3 de agosto del presente año. Las características son sobre todo escenarios muy modernos, con mucho confort, con la capacidad de recibir personas en gran cantidad. Cada ejecución es el reflejo de la importancia de los Juegos, pero sobre todo del empeño de Coldeportes, que le apuesta a brindar un espectáculo que sin lugar a dudas alcanzará el calificativo de histórico. Muy bien, Mónica, ya regresamos con usted en este recorrido especial por Barranquilla, por estos escenarios. Doctora Claraluz, el objetivo es, tenemos la casa preparando últimos detalles, terminando obras en algunos, pero ya los grandes escenarios listos, pero la parte deportiva también, el objetivo, como usted decía anteriormente, es ganarse los Juegos, por lo menos a Cuba y México hay que, es la pelea fuerte. Nos toca duro porque son dos países muy fuertes, Cuba y México son dos países que siempre nos han ganado, pero así lo decíamos de los suramericanos y lo pensábamos, bueno, el sueño y así tuvimos toda la semana las redes con se puede soñar, se puede soñar, pues hoy no es un sueño, hoy es una realidad, Colombia campeón y con un público colombiano, con un público barranquillero, dándole toda la energía a nuestros atletas, yo sé que tenemos muchas opciones. Sabemos que este triunfo va a hacer que Cuba y México se vengan muy preparados, pero eso le da un alto nivel a los centroamericanos, o sea que aquí van a traer los equipos de primera, aquí no va a venir la selección de béisbol sub-18, sino aquí va a venir la selección... ¿Quiere figuras de las grandes ligas de Estados Unidos? Claro, es que aquí ya Cuba tiene una responsabilidad muy grande porque ya vio que le ganamos a Brasil, entonces yo estoy convencida de que estos centroamericanos van a ser de un nivel deportivo excelente y va a ser el cierre con brocho de oro de este gobierno. Muy bien, vamos con Mónica Santa Cruz, ya ánimos con la doctora Clara Cruz Roldán para el cierre de este especial desde un estadio de béisbol maravilloso, aquí en homenaje a Edgar Rentería, uno de los grandes del béisbol colombiano. Ahora los saludo desde el malecón de Barranquilla, ubicado a un extremo del río Magdalena. Trece nuevos escenarios de Japarabarranquilla los Juegos Centroamericanos. Una imponente infraestructura deportiva dejará para Barranquilla los nuevos escenarios que se construyeron para la realización de los Juegos Centroamericanos. Hoy Barranquilla está a nivel que se requiere para que la ciudad se pueda gozar, los escenarios deportivos, para que la ciudad pueda volver a sacar deportistas como lo hacían en el pasado. Sin duda, el de mayor orgullo e impacto para los barranquilleros es el nuevo estadio de béisbol Edgar Rentería, que cuenta con las condiciones técnicas que lo señalan como uno de los mejores en el mundo. Hoy los resultados no pueden ser más maravillosos. Estos escenarios que cumplen con todas las especificaciones internacionales. Estos nuevos escenarios son el legado que dejarán para Barranquilla el certamen, que tendrá 458 pruebas durante los 16 días de competencia. Recibiendo esta rica brisa, nos despedimos del primer día de recorrido por los escenarios de los Juegos Centroamericanos. Esta es toda la información desde Barranquilla, Mónica Santa Cruz, Telepacífico Noticias. Bueno, muy bien, vamos cerrando esta primera entrega. Mañana al mediodía tendremos más información desde Barranquilla. Doctora Caraluz, la satisfacción del de haber cumplido ya cuántos años tengo con deportes. Y ha sido una maratón, maratón afortunadamente con muy buenos resultados. Y falta, como dicen, la última aposta, pues ya, digamos, por el momento de una gran carrera. Sí, ya cumplí los dos años, el 18 de mayo cumplí los dos años. Un orgullo muy grande porque de verdad que encontramos un reto. Cuando yo vine a visitar Barranquilla y Santa Marta no había nada. Esto eran lotes. Y lo que no eran escenarios totalmente en ruinas. El Romerio Martínez era un escenario en ruinas. El Elías Chewin. Y yo decía, pero Dios mío, ¿cómo vamos? Yo acabando de salir de los Juegos Mundiales que vivimos y que yo supe el compromiso y la responsabilidad que era un evento de esa talla internacional. Yo decía, Dios mío. Pero bueno, siempre le doy gracias a Dios, a la Virgen de la Medalla Milagrosa, de mi Valle del Cauca, que siempre me ha dado la fortaleza para asumir los retos. Colombia nuevamente le da éxitos y le da alegría a este país. Y estoy segura que a partir del 19 de julio vamos a vivir el carnaval deportivo en Barranquilla. Muy bien, gracias, doctora Clara Luz Roldán, por atendernos aquí en Telepacífico Noticias. Muchas gracias a ustedes y a mi Valle del Cauca, siempre aquí en el corazón. Muy bien, la doctora Clara Luz. Les vamos a mostrar aquí con Harris a nuestro camarógrafo una panorámica de este gran estadio.